Hace un momento que desperté y me parece que renuncié Suena como algo malo pero no, no lo es Mis ambiciones hoy se reducen a dejarme ser Hace un momento que levité, tengo una sensación de pluma Vaya cliché, hoy mis talones me piden tierra Mientras mi mente vuela, fuerzas opuestas me anclan, me elevan No pongo resistencia, es una manera de decir Que me cansé de dividir, clasificar y construir Conceptos, hoy empiezo de nuevo, busco menos ejemplos No peleo con el tiempo y me tomo menos en serio Me tomo tiempo, tarde en caer, me perseguía, me confundía Y lo ignoré, hoy ya sé que no hay receta, fórmula o regla que obedecer Dejé a mi instinto que me alcanzara Me la entregué hace algún tiempo Me saturé de hacer de antena para monólogos La periferia de otros antojos Ya no quiero esclarecer las aguas turbias Justificar deseos, ni forzar cerraduras Es una manera de decir Que me cansé de dividir, clasificar y construir conceptos Hoy empiezo de nuevo, busco menos ejemplos No peleo con el tiempo y me tomo menos En serio No peleo con el tiempo y me tomo menos No peleo con el tiempo y me tomo menos